Bienvenidos, el Presidente de la Nación está presentando un plan integral de seguridad para el área metropolitana, lo compartimos. ...de Urlingam, Juan Zabaleta, de La Matanza, Fernando Espinosa, y de San Fernando, Juan Andreotti. Saludamos también a quienes se encuentran en San Isidro, allí el Jefe de Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo Nacional, Santiago Cafiero, el señor Ministro de Transporte, Mario Meoni, el señor Prefecto General de la Prefectura Naval Argentina, Mario Farinón, el señor Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Comisario General Daniel García, y los señores intendentes de San Isidro, Gustavo Poce, de Ezeiza, Gastón Granados, de Florencio Varela, Andrés Watson, de Lanús, Néstor Grindetti, de San Martín, Fernando Moreira, y de Tigre, Julio Zamora. En el partido de Merlo saludamos a quienes se encuentran presentes, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el señor Ministro del Interior, Eduardo de Pedro, el señor Director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, y los señores intendentes de Merlo, Gustavo Menéndez, Ituzangó, Alberto Descalzo, de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, de Moreno, Mariel Fernández, de 3 de febrero, Diego Valenzuela. Nos reciben también desde Quilmes, el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, el diputado nacional, Máximo Kirchner, el señor Jefe de la Policía Federal Argentina, Comisario General Juan Carlos Hernández, los señores intendentes de Quilmes, Mayra Mendoza, de Avellaneda, Jorge Ferraresi, de Esteban Echeverría, Fernando Gray, de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, de Morón, Lucas Gui, de San Miguel, Jaime Menéndez. Queremos agradecer muy especialmente la presencia de familiares y víctimas de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. En el inicio de este acto nos trasladamos a San Isidro. Desde allí escucharemos las palabras del señor Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero. Bueno, buenos días a todos y todas. Agradecerles en primer lugar a los familiares de víctimas de la inseguridad, a familiares con los que estuvimos conversando anteriormente por estar acompañando esta propuesta y este programa. Agradecerle, lógicamente, a los funcionarios de las fuerzas, a quienes están a cargo de las fuerzas de seguridad. Y también agradecerle a los intendentes, a las intendentas, a los ministros y ministras, diputados, autoridades y al presidente de la nación. Para nosotros es muy importante poder cumplir con un compromiso que había tenido el presidente, que era poner una prioridad con respecto a la inseguridad. Poner una prioridad y generar este programa de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Este programa de fortalecimiento tiene una mirada integral. Por eso, lo que nosotros precisamos para que este programa se desarrolle es la articulación del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gobiernos municipales. Por eso es que este programa trabaja y opera sobre las tres instancias de gobierno. En un primer lugar, lo que tenemos es un convenio de fortalecimiento a la provincia de Buenos Aires y a los 24 municipios de Gran Buenos Aires. Un convenio entre Jefatura de Gabinete y la provincia de Buenos Aires para después derivar a los municipios y fortalecer, así, la adquisición de 2.200 nuevos móviles policiales, la adquisición de cámaras de seguridad, la adquisición de botones antipánicos y también todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada y analítica para el combate contra la inseguridad. Luego, se va a avanzar en el despliegue de fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires. 3.957 efectivos nuevos se van a estar desplegando en la provincia de Buenos Aires. Esto equipara a un 100% más de efectivos de las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires para generar los operativos necesarios para contar con más seguridad en el conurbano bonaerense. Luego también se avanza sobre la política de creación de 12 nuevas unidades carcelarias. Estas 12 nuevas unidades carcelarias van a ser dos que van a poder albergar a 1.000 reclusos cada una y 10 que van a poder albergar a 300 reclusos cada una. Estas son alcaldías. Esto se va a ir llevando adelante a partir del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en acuerdo y en complemento con el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Estas alcaldías y estas unidades carcelarias lo que van a hacer es agregar 5.000 nuevas plazas para reclusos y de este modo también liberar lo que está sucediendo en las comisarías de la provincia de Buenos Aires y poder entonces trasladar a los reclusos de las comisarías a estas dependencias carcelarias. Esto va a llegar a un número de 5.000 nuevas plazas entonces. Allí también se hace una inversión de 20.000 millones de pesos de parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y también vamos a desarrollar el programa de paradas seguras. Las paradas seguras desde el Ministerio de Transporte de la Nación se van a estar instalando 4.000 en la provincia de Buenos Aires. Estas paradas seguras cuentan con botón antipánico integrado con las salas de situación municipal, cuentan con cámaras de seguridad y cuentan también con un acceso inmediato de rápida respuesta de parte de las fuerzas de seguridad a cada una de estas paradas seguras. 4.000 se van a hacer en la provincia de Buenos Aires con una inversión de más de 3.500 millones de pesos. Este es el programa de fortalecimiento de la seguridad para el conurbano bonaerense, para la provincia de Buenos Aires, donde entonces vamos a estar cumpliendo con una mirada integral de la lucha contra la inseguridad de una demanda de vecinos y vecinas. Muchas gracias. Nos trasladamos ahora a Merlo, allí su intendente municipal, Gustavo Menéndez, hará uso de la palabra. Muy buenos días a todas, a todos. Querido presidente, querido gobernador, aprovecho para saludar a todos los que se encuentran ahí en la Quinta de Olivos, en Quilmes y en San Isidro. Agradecerte por darnos la posibilidad a los merlenses de estar participando activamente en este anuncio histórico de este nuevo plan de seguridad, tal vez uno de los más grandes de los últimos tiempos. Agradecerte por estar aquí en tu representación a nuestro presidente de la Cámara de Diputados, a Sergio Massa, quien tuvo unos días complicados y aprovecho este momento para solidarizarme junto al pueblo de Merlo y junto a todo el pueblo de la República Argentina por las amenazas sufridas que nos retrotraen a tiempos muy oscuros de la Argentina que nadie quiere volver. Agradecerte por la presencia de Guado de Pedro, nada más ni nada menos que nuestro Ministro del Interior con una enorme tarea sobre sus espaldas. Agradecerles a mis hermanos intendentes y a la intendenta de Moreno, a Mariel, que estén aquí. Agradecerle mucho a todas las víctimas que nos están acompañando en este acto y que son el sujeto de toda esta política que pretende transformar una situación difícil en todo el conurbano. La articulación de esta política en conjunto con la provincia de Buenos Aires, con todas las fuerzas federales, con nuestra policía de la provincia de Buenos Aires, con todos los intendentes y con todo el entramado social necesario para enfrentar lo que es un monstruo de mil cabezas como es la inseguridad que responde a distintos orígenes y que por supuesto el abordaje debe ser multidisciplinario. En muchas de esas disciplinas el Estado Nacional y el Estado Provincial están trabajando, fortaleciendo la salud, fortaleciendo la educación, la cultura, el deporte y en un momento de pandemia que es muy difícil para todos. Por eso, siendo breve, quiero verdaderamente felicitar al presidente, felicitar al gobernador. Creo que son funcionarios que están a la altura de las circunstancias que está viviendo la Argentina, que son muy difíciles en distintos aspectos. Y se nota y se siente que tenemos un presidente que tiene sus ojos puestos en la gestión, pero sus oídos y su corazón, escuchando y sintiendo al pueblo que tiene esta necesidad de que toda la dirigencia tome cartas en el asunto en un tema tan sensible como es el cuidado de la vida, el cuidado del patrimonio de todos los argentinos, en este caso específicamente en el conurbano bonaerense. Agradecer nuevamente muchas veces. Estoy seguro que esto se va a implementar, va a demorar un poco, pero va a traer un cambio sustancial en lo que nos está pasando hoy en todos nuestros distritos. Así que muchísimas gracias, un gran abrazo a todas y a todos. No sé si... ¿Guado o...? ¿No? Ok. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Intendente. Vamos a regresar ahora a San Isidro para escuchar en esta oportunidad las palabras del señor Intendente Municipal, Gustavo Pose. Gustavo Pose. Buenos días a todos. Saludo a nuestro Presidente de la Nación, Alberto, un abrazo grande. Axel, nuestro Gobernador, lo mismo, un abrazo grande. Los que estamos acá presentes, junto con Santiago, junto con Mario Meoni, los intendentes que me acompañan, los legisladores del lugar que me acompañan, acompañados todos por familiares de víctimas que no bajaron los brazos, que ante el dolor buscaron lo positivo y lo positivo fue reunirse con el otro, sentir que tenían una misión por dar. Y nosotros lo que vivimos en este momento es un fuertísimo acto de república, que es que nos reunieron, nos convocaron para que, sin distinción de banderías políticas, todos los municipios del área metropolitana, los del Gran Buenos Aires, pudiésemos llevar adelante un plan, que es un plan que atiende los problemas reales de la gente. Que fue bien dicho recién, se debe abordar el problema de la falta de seguridad de manera multidisciplinaria, pero también se requiere una acción directa para lo mismo que contaba recién Santiago Cafiero, lo mismo que contaba Gustavo Menéndez desde Merlo. Saludo a Mayra desde Quilmes, hacia Quilmes. Y el tema de lo de las paradas seguras, el tema del despliegue de las fuerzas federales en el Gran Buenos Aires, el hecho de las cámaras para poder cuidar de las personas cuando están esperando el colectivo, los trabajadores y las trabajadoras, para que tengamos la oportunidad todos de vivir una vida que merezca ser vivida con dignidad. Entonces dimos un paso juntos con la pandemia, y estamos trabajando fuertísimamente en eso todos. Ahora damos un paso más en esto que es tan necesario, que es tan público, que la gente lo marca como de principal preocupación, que es con la tecnología, el equipamiento, el despliegue logístico, la coordinación, todo lo que tenga que ver con una mejora en la calidad de vida respecto de la seguridad de todos nuestros conciudadanos en todo sentido. Muchas gracias. Nos trasladamos ahora a Quilmes. Allí se encuentra la Intendenta Mayra Mendoza, quien hará uso de la palabra a continuación. Buenos días a todos y todas, buenos días señor Presidente, señor Gobernador, Ministros de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación, gracias a todos y todas, gracias Ministro Gabriel Catopodis, Diputado Nacional Máximo Kirchner, por acompañarnos, y gracias principalmente a todas las familias víctimas de la inseguridad. Quiero detenerme en el agradecimiento por el acompañamiento a Juan Carlos, papá de Micaela Romero y también a su mamá. Micaela Romero era una joven policía federal de 25 años, trabajaba de seguridad en la Quinta de Olivos. Terminó sus estudios con muchísimo esfuerzo, construyó su casa para vivir con su hija de tres años y lamentablemente hoy es una víctima de la inseguridad. Por eso quiero decirles, repetirles a sus padres, a su familia, que vamos a acompañar el pedido y hasta lograr justicia por Micaela. Este plan integral de seguridad es realmente muy importante para los distritos del conurbano bonaerense. Es el complemento de todo el trabajo que desde los municipios venimos haciendo con muchísimo esfuerzo, principalmente el esfuerzo de nuestros vecinos y vecinas. Es muy importante seguir sumando equipamiento para la prevención del delito. Más cámaras, más luces LED, más patrulleros, más paradas seguras. Es muy importante, además del equipamiento, lo que hoy está sucediendo, la coordinación entre nación, provincia y los municipios. Y permítanme, presidente, me parece que siempre es importante poder contextualizar. Y la verdad que estamos en este momento atravesando una situación excepcional, una crisis sanitaria, una pandemia en el mundo. Y venimos además de cuatro años de un gobierno neoliberal que dejó consecuencias gravísimas. Aquí en el conurbano bonaerense tenemos más del 40% de nuestra población bajo la línea de la pobreza. Uno de cada dos de nuestros niños son pobres. Y nuestro deber es con ellos. Nuestro deber es poder garantizar un horizonte de vida, un futuro mejor para todas esas personas. Porque no debemos caer en una premisa que hay que poder analizar. Es indiscutible que la desigualdad genera condiciones para la delincuencia. Pero no se puede relacionar solamente a la delincuencia con la desigualdad y la pobreza. Hay delitos que cometen quienes son dueños de la Argentina, quienes no van a elecciones, quienes tienen su propia seguridad privada, esos delitos condenan a la marginalidad y a la exclusión a miles de argentinos. Hay delitos también que cometen los gobiernos cuando endeudan al país e hipotecan el futuro de los argentinos. Esos delitos generan que necesitemos más patrulleros y más equipamiento. Necesitamos combatir fuertemente también ese tipo de delitos. Porque delinquir nunca puede ser una opción. Nunca puede ser el camino la delincuencia. Como nosotros sabemos, señor Presidente, dentro de la ley, todo. Y fuera de la ley, nada. Ese es nuestro compromiso para con todos y cada uno de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Poder construir un país que crezca, que integre, que incluya, que dé oportunidades, que garantice derechos. Y cuente con todos y todas quienes estamos aquí en Quilmes, en San Isidro, en Merlo, que lo acompañan en Olivos, para poder poner este país de pie y sacar a la Argentina adelante. Muchas gracias. Agradecemos a la Intendenta de Quilmes. Y seguidamente, desde la Residencia Presidencial de Olivos, escucharemos las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad, Alberto, que este es un acto importantísimo, no sólo por lo que se ha logrado hoy, que esté presente oficialismo, oposición, Presidente de la Cámara, Presidente de nuestro bloque. No sólo porque estamos juntos, Nación, Provincia y Municipios, sino porque probablemente el plan que se está anunciando hoy sea uno de los más grandes de los que se tenga memoria. Este plan contempla la adquisición de más de 2.000 móviles policiales para nuestra policía de la provincia, equipamiento, tecnología, policía, también cámaras, también estas paradas seguras, pero incluye un anuncio que no debe pasarse por alto, que es la construcción de nuevas unidades penitenciarias con más de 5.000 plazas. Incluye también el despliegue de fuerzas federales en la zona del conurbano bonaerense. Lo hablamos, Alberto, al comienzo de la gestión. Hacía falta una enorme inversión para que la policía de la provincia pueda recuperar la capacidad operativa que debe tener. Yo quiero decir que esta es una parte de lo que pensamos hacer. Probablemente no se había anunciado hace mucho una incorporación tan grande de equipamiento. Esto tiene que ver con la zona de Gran Buenos Aires, pero en los próximos días, Alberto, tal como quedamos, vamos a estar anunciando un plan integral de seguridad para toda la provincia que se va a basar en los planes de seguridad de cada uno de los 135 intendentes municipales del interior, del Gran Buenos Aires, de toda la provincia. Es un tema que debe abordarse así, de manera multidisciplinaria y de manera integral. Hablamos hoy de equipamiento, hablamos hoy de patrulleros, pero este plan no estaría completo si hoy no pudiéramos anunciar en coordinación con el Gobierno Nacional, en coordinación con los intendentes de la provincia, la incorporación de 10.000 nuevos agentes de policía para la policía de la provincia. Este es un trabajo en que la pandemia que impide, así como en las zonas de alta circulación, no se pueden abrir las escuelas, tampoco podríamos estar haciendo la formación, la tenemos pendiente. Por eso, en los próximos 18 meses, a lo largo de los próximos 18 meses, pensamos incorporar 10.000 nuevos agentes a la policía de nuestra provincia de una manera sistemática, pero también novedosa porque pretendemos una formación distinta, una formación que haga eje en lo profesional pero también en lo humano. Ese es nuestro compromiso de acá en adelante y creo yo que lo más importante que estamos haciendo hoy es diciéndole a la provincia de Buenos Aires, a su pueblo, que nos estamos ocupando de la inseguridad, que entendemos que no se pueden cometer delitos pero que de la misma manera nos venimos ocupando de poder lanzar después de la pandemia planes de vivienda, de poder lanzar después de la pandemia un trabajo mancomunado con los intendentes municipales que fomente y mejore la inclusión social y sobre todo que las políticas, tal como dijimos ayer o anteayer en el Día de la Industria, las políticas centrales van a ser las políticas que van a permitirle a nuestro país y a nuestra provincia generar producción y trabajo. Esa es la más importante política que podemos hacer, la inclusión a través de la producción y del trabajo. Un día muy importante. Muchísimas gracias, Presidente, muchísimas gracias a los ministros del Gobierno Nacional que han permitido que esto se pueda hacer de esta manera, muchísimas gracias a los y las intendentas, muchísimas gracias a los familiares de las víctimas que también hoy nos acompañan. La provincia de Buenos Aires necesitaba una importante inversión y necesitaba una transformación de su policía. En eso estamos. Gracias a vos, Alberto. Finalmente, en este acto de presentación del programa de fortalecimiento de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, escuchamos la palabra del señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Muy buenos días a todos y a todas quienes están aquí acompañándome en Olivos y a quienes están en Quilmes, en San Isidro y en Merlo. Gracias por estar. Gracias fundamentalmente a los familiares de víctimas de la inseguridad. Gracias porque ellos esperan respuestas. Y la respuesta que esperan es la respuesta de la justicia. Y solo puedo estar con ellos acompañándolos en el dolor que supongo y sé significa la pérdida de un ser querido. Del modo tan tremendo. Y valoro mucho ese cartelito que tiene uno de los familiares, no sé en dónde está. Lo que buscan no es el odio, no es el rencor, es justicia. Y hacen muy bien en pedirlo. Porque una buena sociedad, una buena democracia, un buen estado de derecho tiene que garantizarle a los ciudadanos seguridad y tiene que garantizarle al que ha delinquido la consecuencia de su delito que es la pena. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es trabajando en todo eso. Trabajando en todo eso. Cuando uno habla de mejorar las condiciones, el funcionamiento del Estado de Derecho habla de todo eso. Habla de darle seguridad a los ciudadanos que puedan circular por las calles sin miedos y que sepan que si alguno los ataca va a haber una justicia que rápidamente aplique las penas que corresponden. Juzgue y aplique las penas que corresponden. Y la seguridad no es solamente tener efectivos en las calles. Yo sabía desde el comienzo, porque con Axel lo hablamos desde los primeros días y después en alguna oportunidad que tuve la ocasión de charlar largo con Sergio Berni, las carencias que vive la policía de la Provincia de Buenos Aires. Las carencias en las que ha quedado la policía de la Provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que nosotros estamos yendo al auxilio de argentinos que viven cruzando la General Paz. Y que padecen muchísimo las carencias de las que hablo. Porque la verdad, tener policías que no tienen la protección adecuada, tener policías que no tienen los móviles adecuados, tener policías que no tienen las ambulancias necesarias para ir en socorro de las víctimas, es muy difícil manejar la seguridad y manejar esa policía. Y por eso, desde el primer día, con Sabina y con Axel, estamos viendo cómo debemos hacer para ayudar a Buenos Aires. En el Gran Buenos Aires se ha concentrado el problema mayor del delito. Digámoslo francamente. Es el tema que más nos preocupa hoy en día, más allá de la pandemia, que es sin duda lo que más nos ocupa, el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires. Porque cotidianamente vemos cómo los delitos se repiten allí. Y en verdad lo que necesitamos es que los delitos cesen. Bien decía Mayra, hay una razón primera promotora del delito, es la desigualdad. Es la desigualdad. Los países y las sociedades pueden ser muy ricas, pero si son desiguales, la posibilidad de que la delincuencia prolifere es mayor. Tiene toda la razón en lo que dice Mayra. Y uno puede dar ejemplos. Los delitos ocurren, no en las sociedades más ricas, sino que los delitos ocurren en las sociedades más desiguales. Cuando muchas veces el que delinque no encuentra un futuro o una alternativa mejor que el delito. Y frente al crimen organizado, que en la provincia de Buenos Aires también se ha instalado, como en Rosario y en muchos otros lados del país, todo es mucho más difícil. Porque el crimen organizado sabe juntar sus soldados en la pobreza. Nosotros tenemos un deber primero, con los últimos. Primero los últimos. Lo dijimos siempre. Los últimos es precisamente darle al que peor está la oportunidad de salir de ese lugar. Y estamos trabajando para eso. Con un esfuerzo denodado. Y si hay un lugar donde ese esfuerzo se multiplica, es en la provincia de Buenos Aires. Donde con el gobernador y con cada uno de los intendentes trabajamos cotidianamente para ayudar a cubrir las necesidades de los que más necesitan. Y que no se dejen tentar por el crimen como salida. Pero digamos también, si alguno se tienta y delinque, el Estado de Derecho dice que hay que aplicar la justicia. Y hay que hacer implacable a la hora de aplicar la condena. En verdad, este plan que permite que la policía de la provincia de Buenos Aires acceda a 2.200 nuevos móviles, cosa que celebro, porque en todo este tiempo lo escuché a Axel y a Sergio quejarse de lo deteriorado que están todos esos móviles. En verdad, todo este plan es una inversión del Estado Nacional de casi 38.000 millones de pesos. Y es plata muy bien gastada. Porque, como lo han explicado quienes me precedieron en la palabra, en verdad lo que estamos buscando es que circular por las calles no sea un riesgo. Por eso esas paradas seguras de las que estamos hablando, que permiten tener cámaras, que permiten tener sistemas de reconocimiento facial, que permiten tener un botón antipánico. Por eso también las 40 estaciones de trenes que inauguramos el otro día, la primera cerca de Pilar, allí en Villa Rosa, en el distrito de Pilar, es la posibilidad que tenemos de que el delincuente sepa que lo estamos mirando. Y que nada es gratis. Y que cuando lo individualicemos vamos a ir a buscarlos. Y eso lo hacemos, fundamentalmente, porque las principales víctimas del delito son precisamente los que menos tienen. Los que están en la calle. Los que salen día a día a trabajar y toman el transporte público. Y no es posible que alguien encuentre a veces la muerte tratando de ir a buscar su trabajo y lograr su sustento diario para él y su familia. Así que también hemos pensado, porque somos un Estado de Derecho, en ver las consecuencias de todo este plan. si este plan funciona, la impunidad bajará. Si la impunidad baja, va a demandar más lugares en las cárceles. Y por eso la construcción de 12 unidades carcelarias es tan importante. Porque hoy la Provincia de Buenos Aires tiene en los calabozos de sus comisarías a casi 5.000 personas detenidas. y esos calabozos están preparados para hacer lugares de tránsito y lo que tenemos que hacer es lo antes posible desalojarlos para que no pasen también desgracias que hemos vivido no hace mucho tiempo cuando una comisaría se incendió y terminó con la vida de los que estaban allí recluidos a la espera de la justicia. crear cárceles que den condiciones de encierro adecuadas a los que delinquen es también tarea del Estado de Derecho. Y lo estamos creando porque confiamos en el éxito de este plan. Si este plan tiene éxito puede ser que algunos mis palabras lo disuadan de seguir cometiendo delitos y las palabras de todos los que me precedieron. Puede ser que otros digan yo voy a ser más vivo que el Estado. Bueno, a esos mismos les aviso que vamos a ser implacables con ellos con el derecho en la mano con el Código Penal en la mano respetando todas las garantías procesales pero vamos a ser implacables y como queremos ser implacables necesitamos más lugares para alojar a los que son condenados. Yo espero que hoy como bien decía Axel este plan que hoy está circunscrito al Gran Buenos Aires a 24 distritos del Gran Buenos Aires rápidamente lo expandamos a toda la provincia. ¿Por qué empezamos por el Gran Buenos Aires? Porque es el lugar más populoso y es el lugar donde el problema del delito se vuelve más acuciante. Pero eso no quiere decir que nosotros no sepamos lo que pasa en el interior de la provincia. También lo sabemos y por eso bien dijo Axel este es el comienzo de un plan que va a seguir con los municipios del interior y va a seguir en todo el país porque yo le prometí a Rosario que sé lo que está pasando en Rosario y vamos a trabajar también con ellos para resolver el problema de inseguridad en Santa Fe y en cada lugar donde eso se exprese tenemos que ir en auxilio como gobierno como gobierno nacional porque nosotros somos peronistas eso es cierto pero no somos el gobierno de los peronistas somos el gobierno de los argentinos y así trabajamos así trabajamos y es cierto también que espero que algún día la justicia deje de ser una justicia selectiva y castiga a todos porque como bien dijo Mayra el delito no es patrimonio de los pobres es un mecanismo para estigmatizar la pobreza la mayor parte de los pobres es gente honesta algunos se dejan llevar por el delito pero la justicia debe llegar a todos porque delinquir no solo delinquen los pobres yo espero que la Argentina entienda que debemos cambiar que cuando les hablo de cambiar la justicia también les estoy hablando de eso que cuando veo acá a los familiares que han perdido un ser querido producto del delito lo que quiero es que ellos puedan acceder a la justicia y encuentren respuesta en la justicia con rapidez eso es cambiar la justicia eso es no es buscar la impunidad de nadie es buscar la sanción del que actuó mal eso es creo que hoy estamos dando un paso espero sí que es importante y espero que sirva y espero que como hemos visto en cada una de las imágenes todos nos unamos a luchar contra el crimen contra el crimen estamos unidos todos los oficialistas los opositores y los ciudadanos que los necesitamos más unidos que nunca los necesito unidos para enfrentar la pandemia pero los necesitamos muy unidos también para enfrentar al delito celebremos que estamos dando este primer paso espero con esto poder ayudar a calmar la pena de los que padecen la pérdida de seres queridos a manos del delito yo sé que estamos en el camino correcto gracias a todos y todas muchas gracias gracias